Inténtalo de nuevo, levántate con fe, no importa que hayas caído, los únicos que te quieren ver en el suelo, son tus enemigos, pero mi voluntad es que te pongas de pie, las cosas van a cambiar muy pronto, no te desanimes por las situaciones que ves, mi poder se manifiesta en una actitud de fortaleza, tal vez sientas miedo o tengas dudas, pero es tu actitud la que cuenta, demuestra tu fe, que tus pasos sean firmes, no dobles tu espalda, que no se vea una mirada de derrota en tu cara, dame unos minutos a solas en tu habitación, con tus puertas cerradas, ahí vamos a empezar la batalla en contra de tus enemigos, a solas y en privado, pero en público recibirás tu victoria y el triunfo que has alcanzado, no has fracasado, vas a tener que seguir trabajando, tienes que seguir sembrando, tienes que darle batalla al enemigo, y pelear por lo que tanto has soñado, te regresaré multiplicado, todo lo que el enemigo les había robado, quitaré la ropa de vergüenza, que te habían forzado a vestir, y te cubriré con vestiduras reales, delante de todos aquellos, que habían dudado de ti, hoy te has vuelto mucho más sabio, y tienes más fe, has aprendido de tus errores, y no los volverás a cometer, tus sueños, son muy importantes, y no vas a renunciar, si renuncias, te quedarás estancado, y tus sueños, se los tendré que entregar a otro, que si tenga el valor de luchar por ellos, yo creo que me amas, y me vas a obedecer, pero que no se te olvide, de donde vienen tus fuerzas, porque si se te olvida, tal vez, te puedas perder, quiero que mi palabra, esté siempre abierta frente a tus ojos, en tu mente, y en tu corazón, guardes mis mandamientos como oro, quiero que sigas luchando, que lo vuelvas a intentar, que nunca te des por vencido, hasta ese día, en que yo mismo, ponga una corona sobre tu cabeza, ponga mi mano en tu hombro, y con gozo y autoridad, te diga, bien hecho, hijo mío, siervo fiel, en las luchas, y el dolor, tuviste la valentía de servirme, sin poner excusas, en medio de la escasez, no dejaste de luchar, y no guardaste dudas, entra ahora, a celebrar tu victoria, en el gozo de tu señor, sobre lo poco fuiste fiel, una bendición mayor, te daré, ese día, va a llegar, pero hasta que ese día llegue, lo seguirás intentando, y no dejarás de luchar, te vi llorar, y me conmovió tu llanto, nunca fue mi voluntad, que sufrieras tanto, vuelve a mí ahora, estoy aquí, tocando a la puerta de tu corazón, pidiendo que me dejes entrar, abiertos mis brazos están, cuando te vea venir, voy a correr hacia ti, y te cubriré de amor, con mi cariño santo, voy a transformar, todas esas noches, que pasaste llorando, en tiempos de felicidad inmensa, muchas fueron tus ilusiones, pero también muchas las decepciones, que te causaron, las mentiras que te contaron, hicieron que tu corazón, se enfriara, y se endureciera, como una piedra, estás cansado de llorar, y de sentir ese dolor, que te consume, y que devora tus deseos de vivir, pero hoy entraré en tu alma, y sacaré toda esa angustia, sanaré todas tus heridas, que te ha causado la vida, hoy te doy claridad, a tu visión, dirección a tu corazón, y estabilidad para tus emociones, y tus pensamientos, ayer llorabas, porque pensaste, que tu vida se acababa, que nadie más, te daría una oportunidad, y que vivirías encerrado para siempre, en la cárcel de la soledad, pero hoy, vengo a decirte, que debes, alimentarte de pensamientos, de fe, esperanza, y llenarte de ánimo, porque hoy pongo, mi mano poderosa sobre ti, y hago que todo cambie, en tu vida, estoy cambiando, tu corazón frío y de piedra, por un corazón tierno, y cálido, en él, voy a construir, una fuente de agua viva, de fe activa, de ahí brotará el amor ferviente, que necesitas, como un río que corre, y acomoda todo a su paso, así mi presencia en tu vida, transformará cualquier cosa negativa, en una hermosa bendición, voy a quitar y poner cosas, en tu entorno, para que se allane, tu camino, hacia tu felicidad, te alejaré de personas, que aún te pueden dañar, tu corazón, es inocente, y crees, todo lo que te dice la gente, quiero que madures, que aprendas que hay cosas, que solo a mí, me debes de creer, nadie tiene el derecho, de menospreciarte, de hacerte a un lado, de decirte que no vales, porque yo te amo, te he dicho muchas veces, que eres muy valioso, y si alguien te dice otra cosa, y tú le crees, cometes un error grave, no pongas en duda, mi palabra, ni mi voluntad, diga lo que diga la gente, con mi ayuda triunfarás, ningún mal, podrá tocarte, tienes mi protección, te amo, amén. Amén.